Del 4 al 7 de octubre, Cajamarca será sede de los XX Juegos Nacionales Judiciales 2024. El Coliseo Gran Chapagnán albergará a 3.000 deportistas del Poder Judicial que participarán en disciplinas deportivas como fútbol, volei, natación, atletismo, ciclismo, frontón, básquet, entre otros. Lía Ramos, deportista de la delegación de la Gerencia General, es tricampeona. Empezó participando en volei y poco a poco, y gracias a la motivación de uno de sus compañeros, ahora compite en cuatro disciplinas. Se flaca, me dice, vamos en atletismo, ya déjale el volei, que no sé eso, no sé tanto. Ah, bueno, pues vamos, como hice, como probé suerte y fuimos la primera vez que fui, fue a Ayacucho. Y me fue muy bien en Ayacucho y desde esa vez me quedé en lo que es la disciplina de atletismo y ahora pues que hago natación, pues no. Entonces me va muy bien y bueno, pues espero que ahora que vamos a Cajamarca también sean los mismos resultados, pues no. Para ella el deporte le ha cambiado la vida. El deporte en realidad ha cambiado mucho mi vida, me mantiene saludable. Es una forma como de desestresarse de todos los problemas que de repente puedas tener, puedes despejar y te sientes, como dice, en libertad, en el aire libre cuando vas corriendo, vas pensando cosas, vas pensando qué cosa vas a hacer, cuál va a ser tu día a día. Y es una forma también de motivar de repente a mis compañeros. Pero la Corte Suprema no se queda atrás con su equipo. La delegación de fútbol y volei están listos para traer la copa a casa. Ahora vamos a conocer a la delegación de la Corte Suprema, quienes también van a participar en algunas disciplinas. Vamos a conocer a los deportistas. ¿Por aquí a quién tenemos? Mi nombre es Cristian Ganchari, yo trabajo actualmente acá en la Corte Suprema, en la Cuarta Sala de Derecho Constitucional. ¿En qué disciplina vas a participar? En volei, masculino. Ok, ¿y por aquí? ¿Cómo estás? Soy Karina Zanabria, trabajo en la Relatoría Sala Plenar Permanente y voy a participar en volei femenino y mixto. Muy bien, pero me cuentan que ustedes ya son tricampeones, han traído varias copas y medallas aquí a la casa. Sí, efectivamente. Hemos campeonado tres años consecutivos en volei mixto y masculino y esta vez no puede ser la excepción. Tenemos que traer la cuarta copa porque realmente estamos bien preparados. Hemos entrenado gracias a nuestro compañero, entrenador y capitán Omar Carpio, que ha estado ahí y a cada uno de los equipos, los chicos que han puesto punche, esfuerzo, dedicación. Más allá del deporte existen lazos de confraternidad que se afianzan en cada entrenamiento de los equipos que sacrifican horas de descanso para poder lograr sus objetivos. Lo que más rescato es la preparación que hemos tenido, el largo compromiso de todos mis compañeros y porque más allá del trabajo es darse tiempo para poder entrenar cada fin de semana y permanecer en contacto con el balón, lo cual es importante. Claro, porque ustedes esta preparación la hacen fuera del horario laboral, o sea, terminan su trabajo y vuelven a trabajar, pero en algo que les gusta, obviamente, que es el deporte. Sí, correcto. Trabajamos los días jueves y sábados de 6 a 7 y media, los sábados de 10 a 2 de la tarde y para dar todo lo mejor de nosotros. Los chicos se esfuerzan, dan su tiempo, su dedicación, porque aparte que trabajamos, como dicen, algunos somos mamás, algunos somos, en mi caso soy mamá, y hay que dedicar también tiempo al deporte porque es nuestra pasión el deporte. Los vigésimos Juegos Nacionales Judiciales del Poder Judicial también fortalecen los lazos dentro de la institución y con otras instituciones, como el equipo de la Autoridad Nacional de Control. En esta ocasión nos hemos preparado para poder hacer, no un buen papel, sino dar lo mejor de nosotros para poder ganar en este campeonato. ¡ANEC! Bajo el liderazgo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Percy Ornaleón, esos Juegos unirán a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo en una emocionante variedad de disciplinas, en un ambiente de sana competencia. ¡Suprema! ¡Suprema! ¡Eh!